Evangelio meditado de hoy, sábado, 27 de agosto del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor. Te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Siervo malo y perezoso, ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué? ¿Entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, Échenlo fuera a las tinieblas, Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, Gracias por concederme un nuevo día, Por permitirme estar bien y dispuesto a escuchar tu palabra. Hoy me relatas nuevamente una parábola sobre tu reino. Me insistes y me instruyes con estas comparaciones Para que comprenda mejor tu mensaje. Señor mío, En tu narración me dejas ver dos actitudes muy diferentes. La primera es la de los siervos fieles y buenos Que duplican sus dones Y son felicitados por su amo. La segunda es de aquel siervo perezoso y malo Que entierra su don Y que es echado fuera por su negligencia. En estos momentos me pregunto ¿Con cuál de los siervos me identifico mejor? ¿Será que he duplicado los talentos que Dios me ha concedido? ¿O acaso he sido egoísta y no he trabajado ni compartido lo que he recibido? Tal vez, Jesús mío, he sido un poco de los dos Porque mi comportamiento no ha sido del todo bueno. Tú conoces mis obras Y sabes que en ocasiones he tratado de esconder mis talentos Que no he compartido lo que tengo Y me he negado a instruir a los demás. Sé que tú has dejado bajo mi cuidado Muchas cosas Y que no he sabido cuidarlas como se debe. Sé que he llegado a pensar de ti Lo que el servidor infiel Me ha atrevido a describirte como vengativo Injusto y arbitrario. Qué equivocado estaba Porque no puede existir nadie más compasivo Misericordioso y justo que tú Te imploro que perdones mi imprudencia Y mi falta de compromiso. Mi amado Jesús Sé que aún estoy a tiempo de ponerme a trabajar En lo que me has concedido. Sé que me das una nueva oportunidad para mejorar. Sé que puedo llegar a ser como los servidores fieles Duplicar cada don recibido Y cuidar bien cada persona puesta a mi cuidado Porque estoy convencido que cada uno de los seres humanos Hemos recibido por lo menos uno de tus dones. Ayúdame Señor a descubrir cuál o cuáles son los míos Para que pueda compartirlos con mis semejantes Ponerlos a tu servicio Para el crecimiento del reino de Dios. Señor mío, envía al Espíritu Santo a mi vida Para que yo pueda reconocer las oportunidades Que tú me das para servir a los demás. Haz que ilumine todo mi ser Y descubra para qué fui enviado A quienes he de ayudar y evangelizar. Deseo dedicarme por completo a ti Hacer todo cuanto me has mandado Y ganarme tu confianza nuevamente. Deseo serte fiel en lo poco aquí en la tierra Para que tú algún día Me puedas confiar mucho más en el cielo. Ya finalizando nuestro encuentro Jesús mío, deseo reiterarte mi compromiso contigo. Me comprometo a orar intensamente Para descubrir los dones que me has concedido. Me dispongo a trabajar fuertemente Para duplicarlos Sin importar las dificultades Y los tropiezos que puede encontrar En el proceso. Porque deseo algún día Darte cuenta de mis acciones Y que éstas sean motivo de orgullo para ti. Anhelo escucharte Decir que me invitas a tomar parte De la alegría del reino de Dios. Señor mío, te doy gracias Por haberme dado tus talentos. Te pido que me ayudes a administrarlos. No permitas que los entierres O los utilice de manera egoísta. Que cada don, cada cualidad o destreza que tenga La ponga a favor de las buenas obras. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor Y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.